Yeah, 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 boom Quédate callao que no te sale Porque te llegaste, tengo to' las posibilidades Tú sabes por qué no lo haces conmigo Porque si lo haces, tú falaces, yo puedo acabarte No te confundas que yo hago un viaje Y tú debes verte a la bailarte Pero, si te pasas conmigo, ya tú lo haces Voy a romperte tu cabeza, tronco y extremidades Tu maldita madre Voy a romperte tu cabeza, tronco y extremidades Una usa y enganché en la mochila de Herrera Parrollo hondo, carro y casa con piscina En la zona oriental con una china Y fumándome un tabaco en una esquina de Lomina Tengo una nación clandestina Y fundé del campo a todito el coche en la papina Mamá huevo privando el campo cuando tú habito harina Al competir con heroines Entra ya, pero ¿por qué tú no sales de Lomina? Es que tú no eres de nana, nina Tú dices que eres el papá, sí Pero el papá de Joaquín Ahora quiero una mami que me lo meto a la esquina Una mamacita que le gusta en la pastilla Y si tú no estás cortina y tienes los chavos Ella está tocha y limpina Quiero una mala que prenda hasta con trementina Tu maldita madre Voy a romperte tu cuerpo a la culo y extremidades Tu maldita madre Voy a romperte tu cuerpo a la culo y extremidades Tápate los oídos porque Chelo bajó underground Mierda pa'l que decía que de la calle estaba quitado Antes quedaste envenenado Sácate el queso acumulado Brincate pa' arriba y pa' abajo Y en cuatro dejaste el culo de fondado No maldita madre Voy a romperte tu cuerpo a la culo y extremidades No maldita madre Voy a romperte tu cuerpo a la culo y extremidades Por malas palabras no estaban los soberanos Yo fui a los soberanos No maldita madre Voy a romperte tu cabeza tronca